¿Qué es el Instituto Electoral de la Ciudad de México? Usted como luchador perseverante en la construcción de la democracia de este país nos complace que nos comparta sus apreciaciones respecto de la situación. Y feminista desde hace muchísimos años. Muy bien, doctor, exacto. En ese sentido es que nos interesa mucho sus opiniones respecto de la situación que viven las mujeres y niñas. Bueno, gracias Imelda por venir a este programa. No, es desastroso. No, el feminicidio, la violencia sexual, que por cierto, violencia de género, no quiso poner. Ayer la corte nos las quitó. Una de las causales de nulidad de las elecciones era violencia de género, que no se podía demostrar. Bueno, allá la corte. No, mira, la constitución de la Ciudad de México es un proceso de consulta. Yo aquí desde este cargo me entrevisté con más de 400 organizaciones. La mayor parte de la gente, la mayor parte de mujeres, de gentes muy modestas, de vendedores ambulantes. Y en todas las reuniones sale el tema de la mujer, ¿sí? Y el cuidado que tiene que tener, que debe tener la mujer. Es un país donde la igualdad se ha venido logrando en la educación, hasta el ciclo secundario. Después ya empiezan las igualdades. La igualdad tiene que ser en todos los grados de la educación. Es un país donde hay dos ministras de la corte, de once, donde hay una gobernadora de treinta y dos. Es la realidad del ascenso de la mujer. Ciertamente ciertas profesiones se han venido feminizando, como la medicina. Es un dato muy importante. Pero es apenas un convenio. ¿Qué contiene la Ciudad de México? La Constitución de la Ciudad de México está fundada sobre la igualdad sustantiva. En la esfera económica, social, cultural, ambiental y en la vida privada. Muy importante. Se garantiza una vida libre de violencia. Y el acceso paritario a la función pública en condiciones de igualdad. Esto es muy importante. Garantía de permanencia en la educación, lo que te estaba yo diciendo. Reconocimiento del derecho al cuidado es muy importante. Generalmente son las mujeres las que cuidan a los enfermos, se quedan en la casa. Derecho al cuidado, los errores se han creado, independientemente de la implementación del sistema de cuidadosos. Servicios médicos sanitarios universales y equitativos. Desde luego, la libre disposición del cuerpo, desde luego, y el derecho a una salud reproductiva que implica la posibilidad del aborto durante el periodo legal comprendido. Servicios médicos sanitarios universales, te dije ya. Igualdad sustantiva en el trabajo entre mujeres y hombres. Eso es fundamental. Reconocimiento del trabajo en el hogar como trabajo. Y el del cuidado de las personas. Reconocimiento de la contribución de las mujeres en el arroyo, salud de la ciudad, como titulares de derechos y acreedores de una atención prioritaria. Garantía de que los partidos políticos cumplan con un principio de paridad de género. Para la integración congreso local deberá garantizarse esta paridad. Te recuerdo que el constituyente es el primer órgano deliberativo en la historia de México que tiene paridad. El constituyente, fuimos 49 mujeres, 51 hombres, porque uno de los partidos, el verde, dio su nombre, faltó al compromiso y no tuvo ninguna mujer. Si no hubiéramos sido 50-50 o 51-49 al revés. Que era lo que queríamos. La incorporación, este es fundamental. En la integración de los poderes, se garantiza la incorporación del principio de igualdad de género. De todos los poderes. Ya será obligatorio en la ciudad que la mitad del gabinete sean mujeres y la mitad del gabinete sean hombres. Y será obligatorio, aunque tendrá que llevar un tiempo, que en el Poder Judicial la mitad sean mujeres y la mitad sean hombres. Y desde luego se garantiza en el Congreso y en las alcaldías. Y en los organismos autónomos. La integración de las alcaldías por planillas de personas candidatas, se compondrán por personas del mismo género en forma alternada. Para que el resultado final sea que hagan el mismo número de alcaldes, mujeres y hombres. Eso es muy importante también. En la libre determinación de los pueblos indígenas, se pone una obligación. Porque a veces no existe, en uso y costumbres, existe la sumisión de la mujer. Sí. Tienen que respetar, independientemente de sus usos, la dignidad e integridad de las mujeres. Y luego, acciones afirmativas, porque son el sector más vulnerable a las mujeres indígenas. Acción afirmativa. Hay otras, estas las accionamos por ser particularmente significativas. Además, se adaptó el principio de ciudadanía universal, aunque no se mencionó porque no lo entendieron. Pero se dice que toda persona queda ligada a la comunidad desde el nacimiento. Quiere decir que se tiene un grado de ciudadanía, acatando los tratados en materia de niños, niñas y mujeres. Es decir, pueden ser consultados, ¿no? Y su participación. Puede haber consulta a los ocho años, porque va a haber comunidad educativa, integrado a todos los alumnos también. ¿Sí? Pueden ser consultados para otras cosas a los doce, a los catorce años. Y producimos el voto a los dieciséis. Pero no lo aceptaron porque hay algunos muy atrasistas. Yo creo que se dio un gran paso. Tú tenías la preocupación, me dijiste, de cómo se va a implementar eso. ¿Cómo se va a llevar la práctica? De hecho, comentaba recientemente en un artículo que la reforma del poder es la transferencia de las decisiones políticas a la sociedad. Así es. Es la gran, digamos, dirección o sentido de toda la Constitución. Hay órganos ciudadanizados, hay consejos ciudadanos, en donde también debe ser paritario hombres y mujeres, en los consejos ciudadanos. Hay una devolución en la sociedad porque no solamente hay democracia representativa, que yo creo que alguien, y lo dejo ahí, me voy a mi casa. Hay todas las formas de democracia directa, incluyendo la revocación de mandato. Y hay todas las formas de democracia participativa, directamente en la gestión, en el diseño, en la evaluación de los servicios públicos. Sí, de acuerdo. Con todo esto consagrado en la norma frírica, ¿en qué nivel de protección en materia de derechos humanos considera que nos encontramos en el plano internacional? Ah, bueno, toda la Carta, toda la Constitución, la Carta de Derechos, que es lo que estamos discutiendo en la Corte. Unos son más avanzados que la Constitución Federal, lo que les duele mucho, pero de acuerdo al artículo primero de la Carta Magna, nosotros podemos aplicar los tratados internacionales. Es la Constitución más avanzada del continente americano. Y según dijo la Secretaria General, la directora de CEPAL la semana pasada, Nogely Alicia Barça, es posiblemente la Constitución más avanzada del mundo. Además, esos derechos son exigibles y son judiciables. Ojalá ahí no nos quiten los mecanismos que inventamos en la Corte. Habrá un juez tutelar al cual tú puedes decir directamente si me están violando este derecho. No están dando el mismo salario que al hombre, o lo que sea, cualquier violación. Tienes una sala constitucional que resuelve la controversia en última instancia y por lo que hace a violación de derechos humanos, se le da a la Comisión de Derechos Humanos, hasta ahora llamada del Instituto Federal, se tendrá a llamar de la Ciudad de México, la obligación de hacer un juicio, de proveer un juicio restitutorio de derechos. Acompañando a la víctima, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De todo esto no sé qué quede, porque son pocos conservadores algunos de los ministros de la Corte. Pero espero que nos respeten el sistema de justicia, porque ahí está la clave para que tú puedas exigir tus derechos automáticamente. Te vas a un juez tutelar. Sin ninguna formalidad, le dicen, está pasando eso. Se acabó. Así es, doctor. Y ante la víspera del proceso electoral 2018, ¿cómo considera el posicionamiento de las mujeres en la lucha por espacios de representación? Estarán obligados ya, ya salió, ya aprobaron la parte electoral del Senado, ya no hay remedio, ya tendrán que aplicarse las reglas. Así es. Y por último, doctor, estamos a unos días de la celebración del 107 aniversario del inicio de la independencia de México. Sí. ¿Qué significado tiene para las y los ciudadanos de esta ciudad la creación de su primera constitución? Es la independencia de la ciudad que vino luchando por ella desde el Congreso de 1824. Es una discusión de casi 100 años. Ya no nos quería reconocer una esfera de soberanía. Estamos siendo una condición avanzada porque estamos utilizando, estamos haciendo uso de nuestra parte de soberanía que nos corresponde dentro de la federación. Es el tema que estamos discutiendo en la Corte. Hay algunos que se niegan. Y el derecho que la ciudad tiene de consagrar todo lo comprendido en tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres, desde luego. Así es, doctor. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues saludarlos. Decirles que qué buena labor ha estado haciendo el Instituto Electoral en la discusión de la Constitución. Y que se divulgue esto. Por supuesto. Que las mujeres sepan que tienen estos derechos. Hagan un catálogo completo. Y oficina los ayudan. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a las mujeres de la ciudad, lo mejor para ellas. Muchas gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.